Cambios climáticos aumentan los riesgos de contraer ciertas enfermedades. Para que usted sepa identificarlas y prevenirlas a tiempo, no se pierda el segmento Por Su Salud. Bienvenidos al segmento Por Su Salud en Acción BTV Caracara con la Noticia. Estaremos hablando este día acerca de las enfermedades ocasionadas por los cambios en el estado del tiempo. Para ello nos acompaña la profesional de la medicina, Gloria Mancía. Bienvenida. Gracias, también. Bien, importante abordar este tema porque muchas personas sufren durante esta temporada, generalmente cuando se presenta el invierno, llega acompañado de enfermedades respiratorias en su mayoría. ¿Cuáles serían estos padecimientos que surgen a consecuencia del cambio, digamos, en las condiciones climatológicas? Bien, realmente es muy común de la estación, ¿verdad?, que esas enfermedades pues aumente, más que todo en las edades que son personas más propensas, por ejemplo, los niños que son menores de 5 años, los pacientes mayores de 60 años, también los pacientes que son alérgicos, esos son más propensos a esos cambios de clima, la lluvia, los aires helados, ¿verdad?, que es normal durante esas estaciones. Bueno, estas podrían ser entre gripe, bronquitis, sinusitis, resfriado común, amigdalitis o neumonía, también, ¿verdad? Es correcto. Recordemos también la influencia de mencionar, la verdad, de que son esas enfermedades que más afectan las vías respiratorias altas en nuestros pacientes. Y eso lo podemos ver ya en nuestras emergencias, saturados con los pacientes, ¿verdad?, que padecen esas enfermedades. Bueno, también queremos comunicarle a los televidentes, recordarles más bien que ya están habilitadas las líneas telefónicas para que usted pueda hacer su consulta en torno a este tema. Este día tenemos una profesional de la medicina precisamente para que usted, como televidente, pueda consultar acerca de cualquier duda que tenga en torno a este tema, de las enfermedades que ocasiona el cambio del estado del tiempo. Usted mencionaba la influenza. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre la bronquitis, la sinusitis, la influenza, para que los televidentes puedan diferenciar cada una de ellas y cuál sería el tratamiento que requiere cada uno de estos padecimientos? Bien, lo que es una influenza, ¿verdad?, es la gripe estacional, que nosotros normalmente llamamos acompañada de lo que es rinorrea o secreción en la nariz. También puede ser acompañada de dolor de cabeza, fiebres, malestar en el cuerpo. Y esto actualmente dura más tiempo, diferente a un resfriado común, ¿verdad?, que de repente en una semana y esto pasa. Lo que son las amitalitis, bronquolitis, pero al final también tenemos las más graves, que puede caer en un paciente con una neumonía, ¿verdad?, que va a requerir que el paciente esté hospitalizado. Bueno, entonces es necesario que el paciente, pues, apenas se sienta síntomas, él acuda a un profesional de salud o a una emergencia. Es importante que la población no se automedique, eso pasa bien común, ¿verdad?, y que de repente compramos ahí y tal vez no es el tratamiento adecuado y eso puede llegar a que el paciente, pues, empeore esa enfermedad. ¿Cuáles serían los síntomas de la neumonía? Usted lo mencionaba, importante saber identificarlos para actuar a tiempo. Claro. Bueno, la neumonía es el cuadro más grave al cual nosotros podemos llegar, ¿verdad? El paciente, pues, presenta tos crónica con expectoraciones, unas fiebres altas, ¿verdad?, postración, hay deshidratación en el paciente y, por lo general, es necesario que se trate con antibióticos, no una enfermedad de casa. Bueno, hay una gran cantidad de ciudadanos que durante esta temporada se enferman, precisamente por los cambios bruscos en el estado, en las condiciones climatológicas. ¿Cuál sería la mejor forma de prevenir estas enfermedades? Bueno, número uno, la vacunación, ¿verdad? Todas las personas deberíamos de ser vacunadas contra la influenza del neumococo, especialmente la población en riesgo, que son pacientes menores de 5 años, pacientes mayores de 60 años y pacientes que tienen ya una enfermedad crónica, ¿verdad? También los fumadores son muy propensos, pacientes asmáticos, ¿verdad?, o pacientes que están expuestos en nuestros pueblos al humo de la leña. Entonces, la vacunación, número uno. Número dos, el lavado o higiene de manos, es muy importante. Recordemos que esas se pueden contagiar bien fácilmente, ¿verdad? Y si el paciente o la persona ya se encuentra enferma, usar un tapabocas o una mascarilla para evitar andar propagando la enfermedad. Me llamaba mucho la atención lo que usted manifestaba sobre la neumonía. ¿Quiere decir que esta enfermedad, digamos, un resfriado común, puede evolucionar en una neumonía, una sinusitis puede transformarse en una neumonía? Una sinusitis, bueno, más o menos. Lo que pasa es que normalmente esas son enfermedades virales, ¿verdad?, no son bacterianas. Pero cuando el paciente se descuida, cuando no toma su tratamiento y no toma sus medidas de reposo en casa, uno se puede sobreinfectar con una bacteria y de repente, pues, avanzar a una enfermedad más grave como una neumonía o en el caso de un lactante puede ser una bronquitis o una bronquiolitis. Aparte de, bueno, tomar los medicamentos necesarios en el tiempo necesario, ¿qué otras recomendaciones debería seguir un paciente, digamos, que está con un cuadro de amigdalitis o resfriado común para evitar precisamente que evolucione en algo peor? Bueno, número uno, con ese clima que nosotros tenemos, que el paciente siempre esté bien abrigado, tratar de no exponerse a lo que son las lluvias, ¿verdad? Para dormir en una habitación donde no haya una ventana, donde le esté dando constantemente el aire, el higiene de las manos para también evitar contaminar a los de la casa también, un tapabocas, que la persona también esté vacunado, ¿verdad?, y tomar sus tratamientos. Como les repito, no se automedique, vaya al médico y termine su tratamiento, porque apenas nos sentimos bien y de repente el paciente ya no quiere seguir tomando. Y eso nos causa también que las infecciones después sean un poco más resistentes. Es bueno seguir cada una de las recomendaciones que los profesionales de la salud dan en torno a estas enfermedades, pero una de las consultas, creo yo, que es más habitual en cuanto a estos casos es, por ejemplo, ingerir bebidas calientes, heladas. ¿Influye realmente que una persona, un paciente de cualquiera de estos padecimientos, ingiera bebidas frías? Realmente más que todo es en los pacientes que son alérgicos, porque de repente se puede hacer un desencadenante, ¿verdad?, para el paciente, porque causa mucha irritación en lo que es la vía respiratoria alta. Entonces, sí, de repente, las bebidas heladas causan ese malestar, comparado con las calientes que a veces, muchas veces, lo que hace es desinflamar lo que son las vías. Bueno, también acerca de las personas que laboran, digamos, al aire libre durante la noche, ¿qué recomendaciones habrían que hacerle a estas personas? Bueno, en este caso es que la población siempre se ve bien abrigada, ¿verdad?, se puede hacer guantes, un gorro, su suétero, su chumpa, ¿verdad? Si es que la estación está lluviosa, puedes usar una bota de hule para evitar también mojarse y, pues, tratar de no exponerse tanto, ¿no? ¿A qué se debe tanto que se presenten enfermedades durante estos, digamos, estas temporadas en las que hay condiciones climatológicas bastante frías, por así decirlo? ¿Influye la temperatura en la propagación de virus, por ejemplo? Claro, influye bastante lo que es la temperatura. También con el viento, esto, pues, recordemos de que eso arrastra de otros países, ¿verdad? El hecho también, las lluvias, también nos trae lo que también recordemos, criaderos de zancudos, de repente también aumenta lo que son las enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, ¿verdad? Entonces, todas esas causas de que la población sea más expuesta, más vulnerable. ¿De qué manera podríamos, digamos, tratar estas enfermedades para que no empeoren, hablando específicamente de ya problemas como la neumonía, como la sinusitis, que es algo que afecta a muchas personas y las afecta durante un periodo largo de tiempo? Sí, lo que pasa es que dentro de las semanas epidemiológicas, pues, ellos llevan lo que son los meses, ¿verdad? Y es muy común que durante esas situaciones, pues, haya un alza, un alza en esas enfermedades. Entonces, es por eso que empiezan las campañas de vacunación, y es por eso que es muy importante que la población esté muy conscientizada de que es necesario vacunarse. Muchas personas dicen, me puse la vacuna de la influenza y después me enfermé. Y no, realmente no es correcto, ¿verdad? Claro, la vacuna tiene un periodo de acción, pero si usted se enferma, después de haberse vacunado, quiere decir que ya había estado expuesto a lo que fue el virus. Pero es muy importante que la población siempre se vacune. Es una de las primeras barreras para prevenir que estas enfermedades aumenten. Bueno, eso es importante, romper esos tabús que hay en torno a las vacunas contra la influenza, por ejemplo, porque hay muchas personas que cogen no aplicársela precisamente por ese miedo, porque hay personas que les dicen, bueno, si te la aplicás, de repente te da gripe muchísimo más intensa que cualquier otra vez, y eso puede pasar, como usted lo acaba de explicar, no por la vacuna, sino porque ya la persona estuvo expuesta al virus. Claro, y recordemos de que los virus tienen varios tipos. Entonces, de repente usted se vacunó contra un tipo de virus, pero el que le pegó fue otro, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar vacunados, ¿verdad? Porque algunos son más graves que otros, ¿verdad? Entonces, como dice usted, quitar esos tabús de que la población no se quiera vacunar, porque al final, bueno, le afectan todo, su vida personal, laboral, ¿verdad? Dejan de ir al trabajo y todo, entonces les afecta más. Digamos, ¿a quiénes o a dónde puede acudir la población para acceder a esta vacuna? Bueno, en todos los centros de salud, ¿verdad? Pueden ir a vacunarse en los principales centros hospitalarios. Sé que la Secretaría de Salud está haciendo campañas, están yendo a los kinders, están yendo a los hospitales, a las empresas, para que las personas puedan tener acceso a las vacunas, pero cualquier centro hospitalario, cualquier centro de salud debería de tenerla. Bueno, y esto es importante mencionárselo a la población, informarles acerca de esto, porque muchos no saben, o a veces la misma pereza, por así decirlo, hace que muchas personas ni siquiera se tomen la molestia de averiguar en qué lugares pueden encontrar estas vacunas que son tan importantes. Doctora, como profesional de la salud, usted que ve este tipo de enfermedades a diario, ¿en dónde se presenta con más incidencia? Digámoslo así, en niños, en adultos mayores, en personas, digamos, de 30 años en adelante. ¿Cuál es la incidencia, la mayor incidencia, digamos, se presenta más en niños que en adultos? Bueno, hay dos poblaciones de riesgo, lo que son los pacientes menores de 5 años, porque esos pacientitos todavía no tienen su sistema inmunológico desarrollado. En cambio, los pacientes mayores de 60 años, más bien ya su sistema inmunológico está más deprimido. Entonces, estas son las dos poblaciones más en riesgo. También tenemos la población alérgica, población que está de repente mucho expuesta al humo de tabaco, al humo de la leña o al humo de los carros, ¿verdad? También pacientes alérgicos, como les decía. Y pues la población en general, independientemente, pues todos debemos de tomar las medidas preventivas. En este caso, ¿cómo podemos o qué cuidados tenemos que tomar en cuenta, digamos, para el momento de tratar un niño o una persona de la tercera edad? Bueno, primeramente, como les decía, no se automediquen, ¿verdad? Porque por lo general, eso es lo que nosotros hacemos, nos sentimos mal y de repente andamos buscando en nuestra propia farmacia en casa qué es lo que podemos tomar. Y no debe ser así. Ante cualquier síntoma, ¿verdad? Fiebre que no cede, más de tres días, fiebre alta, deshidratación. Acuda al centro de salud, ya sea público o privado, pero no se quede en casa, ¿verdad? Eso es lo principal. Igual, pues, tener los cuidados en casa, como les mencionaba, no andarse exponiendo, usar un tapabocas, ¿verdad? Una mascarilla, estarse lavando las manos constantemente, porque muchas veces también nosotros contaminamos a nuestra propia familia en casa. Los utensilios también para comer, que sean solo de las personas. Las cucharas, tenedores, todo eso. Correcto, los pasos y todo eso. Es también trabajo en casa, ¿verdad? También. Bueno, es importante tomar en cuenta las recomendaciones de la doctora Gloria Mancía en torno a estas enfermedades respiratorias que son provocadas en muchas ocasiones por los cambios bruscos en las condiciones climatológicas. Ya lo había manifestado ella, evitar automedicarse. También es importante llevar una alimentación balanceada, doctora, porque esto también fortalece las defensas. Esto es algo que no habíamos abordado. Y creo que es muy importante decírselo a la población. Claro, así es. Llevar una dieta adecuada, ¿verdad? Siempre tener nuestros controles sanguíneos para ver cómo nos está dando nuestra glicemia, nuestro colesterol, triglicéridos. Recordemos que las personas que ya tienen patologías o enfermedades de base, esto también es también expuesto. Y la parte nutricional es totalmente importante, ¿verdad? Tanto para pasar el proceso de enfermedad como para la recuperación posterior. Bueno, específicamente de eso que manifestó, ¿a qué se refiere con enfermedades de base? Por ejemplo, pacientes que son diabéticos o pacientes que son hipertensos, pacientes que de repente ya son asmáticos o pacientes que ya padecen una enfermedad pulmonar, ya sea un EPOC, una bronquitis crónica. Entonces, esos pacientes ya hay un daño en sus vías respiratorias, ya hay un daño en lo que son su cuerpo, ¿verdad? Entonces, son más vulnerables, diferente a un paciente totalmente sano. ¿Están volviéndose cada vez más resistentes los virus, doctora? Creo que es una pregunta que tienen muchos. Definitivamente que sí, realmente los virus van cambiando, van mutando, ¿verdad? Con estación en estación, pues lo que es el CDC, el Centro de Enfermedades, ¿verdad? O sea, ellos año a año están creando nuevas vacunas porque estos virus o bacterias van mutando, van cambiando. Y el hecho también que la población se automedique o que no termine tratamiento de antibióticos, ¿verdad? Hacen que las personas sean más vulnerables cada vez. Entonces, el mismo tratamiento que usted tomó antes no le va a servir después, ¿verdad? Porque ya las mismas bacterias, pues, ya se van volviendo resistentes. Entonces, claro, esto va cambiando. Algunos virus o bacterias se crean, ¿verdad? Nuevas. Entonces, es bien variante. Y es bastante interesante lo que mencionaba acerca del compromiso personal. De terminar realmente el tratamiento para evitar que el virus se vuelva cada vez más resistente y esto provoque más daños en una persona que es paciente precisamente de cualquiera de estas enfermedades. Gracias a la doctora Gloria Mancía por habernos acompañado a lo largo de este segmento por su salud. Recuerde que es importante siempre seguir las recomendaciones de los médicos en torno a estas enfermedades que se presentan durante estas temporadas. Y precisamente por ahí hacemos el segmento por su salud para que usted conozca a detalle las recomendaciones que debe seguir y que no debe hacer cuando usted sea un paciente de cualquiera de estos padecimientos que ya le hemos presentado. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta emisión. Esto fue Acción BTV Caracara con la noticia en su segmento por su salud. Le esperamos en punto de las 7 de la noche en nuestra emisión estelar. Que pasen a Feliz Tarde.